¿Qué cosas hay de conservar si está ahí botado hasta el cerro? No hace nada, se está hundiendo el cerro y por el cerro ha sido el patrimonio cultural de la humanidad. Después, ¿qué cosas tenemos? La moneda, la moneda, ¿qué cosas están haciendo? Como les digo, no nos interesa más que en otras cosas. Llenaron los bolsillos de plata y listo, después no nos interesa más nada. Podemos perder si el cerro ni siquiera estamos cuidando, por el cerro de Potosí, porque ha sido la reliquia. Creo que de aquí a un tiempo, muy atrás, ya el patrimonio aquí en Potosí se está perdiendo. Muchos creo que ya no lo están, lo poco que tenemos rescatado en Potosí, no lo estamos conservando. Por ejemplo, el cerro rico, lo más revelante que tenemos en Potosí, todos los días vemos el deterioro. Que totalmente se lo están llevando nuestros cerros, se está caiendo día a día, es lo único que puede decir que es el único patrimonio que tenemos acá en Potosí. Pues no lo están cuidando nada, nosotros también casi no hacemos nada porque no tenemos participación en nada, no nos convocan, no hay nada. Las autoridades también se han olvidado, por ejemplo, nuestro sector antiguo, como se puede decir, central, muy bien abandonado, no hay nada. Todas las cárceles, las paredes, aquí yendo lejos, nomás aquí a la chucsaca, ex correo. ¿No ve? ¿Ha visto las paredes? Está caéndose. No hay una conservación del área, ni del cerro, ni nada. Ahora ya no es cerro rico, ahora es cerro de cemento, porque lo están llenando con cemento. ¿Ha visto usted? Es un cerro que le han puesto cemento a la parte de la cumbre, a los últimos. Ya no hay cerro, es cemento nomás ya. Todavía las iglesias, tal vez por lo que están en una área, digamos, más distinta como es este diaconato, un poquito lo conservan, pero después no hay. Tenemos el casco histórico, están siendo destruidos, no lo están conservando. A título de que son casas antiguas, lo están destruyendo y lo están, claro, no sé si lo están, los autoridades competentes, en eso estarán trabajando, que los repongan, si es que hay voluntad de los dueños, que lo hagan de la misma forma, tal como estuvo, construido, ¿no? Con materiales propios de la época, con lo que se han construido. El tiempo, las lluvias deterioran, desde ya tiene un deterioro considerable, entonces yo creo que algo tienen que hacer las autoridades. El turismo viene justamente a observar, a apreciar, a valorar todo lo que tenemos en cultura, eso desde ya hay que conservar. Si bien el patrimonio de Potosí está supuestamente protegido, pero la alcaldía no está poniendo recursos, no está apoyando a los dueños de casa a que se mantengan. ¿Qué esperan los dueños de casa para que puedan reconstruir sus casas, las lluvias? Y con ese pretexto vuelven a remodelar y nadie está haciendo nada por esto. La alcaldía siempre anda quejándose de que los dueños no contribuyen en el patrimonio, pero la alcaldía como tal no está poniendo presupuesto. Entonces yo creo que la alcaldía debería asignar un presupuesto a todo el casco viejo y a todas las casas que están por caerse. Si vamos por la lanza hay muchas casas que están por caer, si vamos por la bustilla también hay casas que están por caer, entonces yo creo que la alcaldía no está haciendo nada en ese tema. El tema del CESU es un tema muy amplio porque aún se está trabajando el tema de las cooperativas y nadie dice nada. Alguien quiere hablar pero dicen que es competencia del Ministerio de Minería. Entonces yo creo que si bien no es competencia de la alcaldía, yo creo que la alcaldía debería de hacer un convenio o la gobernación debería hacer un convenio con el Ministerio de Minería y de una vez dar solución.